Hace ocho meses esta era la imagen que se apreciaba en el puerto fluvial tras el deterioro del muelle que empezó a ceder ante la corriente del río Magdalena. Esta es la imagen que las cámaras han podido captar con el paso del tiempo que se ha encargado de separar por completo el muelle. Finalmente, por parte de Yuma, se dio inicio a los tan esperados trabajos para la reconstrucción en la zona. Con maquinaria pesada han decidido rellenar con piedras para dar paso a la obra que será ejecutada durante las siguientes semanas. Los comerciantes de las empresas de transporte fluvial esperan pronto retornar a sus oficinas a fin de despachar como normalmente lo hacían antes de evidenciar el peligro en la zona.